Sombras de amor Las que viven dentro de tu corazón Sombras de ilusión Que solo terminan en una decepción Todo te sale mal Nada funciona como parecía Nada se queda acá Todo se espuma como una sombra Mas es que algo anda mal Algo te está faltando Necesitas de Dios Luz a tus sombras Se pondrá todo está muy bien Necesitas la ayuda de Él Harto de caminar Buscar soñar y nada conseguir Sombras y nada más Es el destino de tu fiel caminar Todo se espuma Parece como un gran truco de maquiar Ansioso estás De ver que todo funcione sin una sombra más Es que algo anda mal Algo te está faltando Necesitas de Dios Luz a tus sombras Se pondrá Todo irá mejor Deja lo que lo solucionará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitas de Dios Necesitas de Dios Luz a tus sombras Él ponga Todo no está muy bien Necesitas la ayuda de Él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo también te di la espalda Yo también me olvidé de vos Yo también anduve solo Hasta que me encontré con vos Me pesaba tanto el alma De buscar y no poder hallar Algo que llenara el tiempo Algo que me diera ganas Y apareciste tú con tu gran amor Me has hecho muy feliz Me has hecho mucho bien Tan cansado del absurdo Decidí no inventarlo más Todo el tiempo era lo mismo Dime que de todo es calidad En la jungla de los miedos Me jugaba todo sin ganas Que es lo que en verdad importa Si a nadie le importa la verdad Y apareciste tú con tu gran amor Me has hecho muy feliz Me has hecho muy feliz Me has hecho mucho bien Y apareciste tú con tu gran amor Con eso de la salvación Con eso de la salvación Todo ha cambiado en mí Nueva criatura soy Y apareciste tú con tu gran amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video